Hola, mi nombre es César Millán, soy entrenador personal aquí en la Comunidad de Madrid. Mi página web es cesarmillán.com y en ella podréis ver el trabajo que realizo con el Aerostep, con el Flexibar, que lo veremos después. Os enseño el Aerostep XL de fabricación alemana. Tiene dos globos de aire, completamente estable por un lado, también estable por el otro, con unas rugosidades que activan el sistema nervioso en los pies y trabajábamos descalzos, y que gracias a estos globos de aire, la plataforma es completamente inestable. Cualquier ejercicio que hagamos en suelo de tren inferior, podemos trabajarlo en el Aerostep. Vamos a trabajar el Squat, primero en suelo y seguidamente en la plataforma inestable. Doble ancho de hombros, abdomen contraído, adelantamos los brazos y uno, vamos a hacer cuatro. Rodillas a la altura de los tobillos y una más. Muy bien. Pisas tu pierna derecha encima del globo, abrimos, doble ancho de hombros, y verás que ahora tu pierna izquierda requiere de equilibrio. Vamos a hacer más. Muy bien. Vamos a pospizar con la pierna izquierda. Verás que tu pierna izquierda la requiere de más equilibrio. Como te he comentado, contraemos abdomen, transversos, lumbar y oblicuos. Y hacemos una más. Muy bien. Si hiciéramos Squats alternos, con piernas juntas, haríamos izquierda-derecha, izquierda-derecha. Izquierda. Derecha. Ves aquí. No hay entrenamiento de equilibrio. Muy bien. Si pisamos la izquierda en el Step, vamos a cambiar, 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 cambiar. Y una más. La reclutación de las fibras musculares es mayor cuando pisamos en el Aerostep que si lo trabajamos en el suelo.